Me dices que no debo salir porque a partir de las 10 hay que tener cuidado Me dices que te llame al llegar pretendiendo saber con quien he estado Te fijas mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo A ver si de una vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta insistir y en controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa No hay día que se pueda evitar discutir en el bar o paseando Cualquier motivo has de inventar, que si a ti me hablo, que si yo he mirado Criticas mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo A ver si de una vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta insistir y en controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa